¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al último vídeo del Christmas Hack Hoy me siento aquí para hacer el vídeo número 31 de este mes, de esta locura de mes, este mes de diciembre De 2019 porque hoy se acaba el año Estoy aquí con un señor café porque hoy lo necesito, hoy no estoy teniendo un buen día Así que perdón por si me veis un poco más chofi No es un buen fin de año realmente, tengo algunas más noticias Pero bueno, la vida es la vida Así que voy a intentar animarme un poco para este vídeo Porque vamos a hacer una recapitulación de, no sé, este año en general Bueno, primero deciros que hoy se cumplen 6 años del reto del Christmas Hack Cosa que me sorprende un montón porque me da rabia haberme saltado el año pasado el quinto aniversario Así que este es el sexto aniversario Felicidades a todas las cookies que lleváis conmigo todos estos años Menudo viaje, menuda locura de retos que me planteo siempre Pero sí, hemos llegado al final del 2019 2019 ha sido un año de cerrar etapas Veníamos de un 2018, la verdad es que es muy complicado 2019 ha sido un año mejor Ha sido siendo un año de transformación, evolución y de esto, como os digo, ¿no? De cerrar etapas porque me he graduado en la uni Que ha sido uno de los momentos más importantes de este año He entrado en el bucle imparable de buscar trabajo y del rechazo Y de seguir buscando trabajo y aquí sigo Pero también ha sido un año cargado, cargadito de momentos especiales He ido a tres bodas diferentes este año De hace no sé cuántos años que no iba a una boda Este año se me han juntado tres este verano He ido a la de Hacha Tour, que es uno de mis amigos del cole Que fue súper bonita También fui a la boda del amigo de Albert Y luego también fui a otra boda muy especial Que creo que es la que más ilusión me hizo ir Este año también he hecho varias cosas aquí en casa En plan de fiestas, comidas Hemos hecho el Christmas lunch otro año La fiesta de Halloween Hice una barbacoa por la publicación de Grace Porque sí La publicación de Cazando a Grace Y el hecho de haber terminado el TFJ Y conseguir publicar y crear un libro desde cero Ha sido uno de los... De los momentos más... ¿Cómo lo digo? Satisfactorios para mí este año Ha sido algo que no me veía capaz de hacer Y al final lo conseguí Y ha sido algo que me ayudó a abrir los ojos a decir Jolín Cris Muchas veces te planteas cosas que otra persona quizás no lo haría Pero lo has conseguido Entonces es un proyecto del cual me siento muy orgullosa Sabéis que ahora quiero empezar a trabajar en Grace 2 Y la verdad es que este también ha sido uno de los momentos más especiales de este año Este año también ha sido muy especial por Albert Obviamente habéis ido viéndolo un poquito más durante los vlogs más Pero bueno, intentaré alguna vez colarlo Pero ya os digo que no quiero seguir en ningún vídeo Pero bueno Y otra de las personitas más especiales que me ha alegrado sin duda el año En días horribles Ella es la que me saca una sonrisa Es la que me hace reír Es la que me hace feliz Esa es María María es mi sobri Lo sabéis que estoy enamorada de esta niña En serio O sea, es que la adoro con toda mi alma Y es que cada vez está más grande Está más lista Está más divertida Es un bichejo Pero es que la... Es que me la como La adoro La adoro un montón Y... Pase lo que pase María siempre trae felicidad Los niños son simplemente increíbles En general también ha sido un año de compartir con la familia Compartir con los amigos Como siempre ellos ahí a mi lado Ha sido un año también de tratar de mejorar De seguir trabajando al máximo De esto que os digo, ¿no? Cerrar etapas Ir finalizando y consiguiendo objetivos Publicar egress Graduarme Ha sido un año en el que también aposté por desarrollar mi creatividad Por esto pues tanto por el tema de la novela Con el tema de la carrera También decidí apuntarme a japonés Que era un objetivo que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo Y estoy súper contenta de haberlo hecho Gracias a eso he conseguido también conocer gente increíble Que son súper majos Y que bueno, pues claro Pues considero hasta mis amigos Ahora sabéis que me acabo de apuntar a otra academia Que espero pues que de cada año que viene Pues me ayude a mejorar Y demás En marzo me voy a Japón Que eso ha sido uno de los highlights Este año también hemos comprado con Albert los billetes Para irnos a Japón Y... Tengo muchas Muchas ganas de ir a Japón En serio Este año también ha sido un año De reflexionar y pensar mucho Sobre mi estilo de vida Sobre el consumismo Sobre el tema del cero waste Ya os habéis Bueno, os he ido comentando en algunos vídeos Que estoy intentando mejorar mi estilo de vida Y volverme cada vez más sostenible Aunque sea progresivamente Y poco a poco Voy intentando también poner mi granito de arena Y eso ha sido algo que ha marcado también este año Y que de cara a 2020 Quiero seguir manteniendo Y quiero mejorar Porque... Todos podemos hacer algo Por ayudar al medio ambiente Todos podemos hacer algo Así que... Yo quiero ayudar Y yo quiero poner mi granito de arena Así que este es un tema que voy a continuar Trabajando Y que voy a compartir con vosotros Con todo el tema de cero waste De cara a 2020 Al igual que todo el tema del real fooding Que ya más de que sea una moda pasajera Lo que sea Es simplemente aprender a comer Porque la comida es básicamente Lo que nos da Es nuestra gasolina Y yo como sabéis Tengo los problemas que tengo Con el color irritable y demás Y obviamente pues Desde que me he apuntado a esta secta Del real fooding Tengo mucho mejor la tripa Porque intento evitar todos los procesados He ido viendo que alimentos me ayudan Y que no Y bueno Todo esto también lo veremos en 2020 Pero bueno Ha sido un año De altibajos Un año en el que Si viene cerrada la etapa Se empieza una nueva etapa Y empieza una etapa de incertidumbre Que estoy en esta etapa de incertidumbre Desde que pues terminé de estudiar Porque bueno Pues estoy en esto Lo que os digo En la batalla de encontrar trabajo Y pues es un proceso frustrante La verdad Estoy ahí Quiero pero no puedo No hay Es como Paciencia Busquemos 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 Y es la incertidumbre esta que os comento De decir Bueno y ahora que Que voy a hacer ahora O sea No se Que hago Bueno aparte de seguir buscando trabajo Obviamente hasta encontrar trabajo Quiero seguir mejorando Quiero seguir creando Quiero seguir apostando por mis proyectos Tanto Youtube Como las novelas Como el resto de cosas que sabéis que me gusta hacer Y compartir con vosotros Quiero también De cara a 2020 Me gustaría poder volver a estudiar Porque quiero seguir formándome No se si hacer un master O lo que sea Pero de momento Una de las cosas que he hecho Ha sido apuntarme a Skillshare Esto no es un vídeo promocionado Ni nada Simplemente que Lo veo en tantos vídeos de Youtube Que estuve cotillando Me parece interesante Y mira pues Por ir a aprender Y por ir estudiando cositas Al menos eso es más de cara A cosas creativas Pues por ejemplo Pues cosas de vídeo Cosas de dibujo Arte y tal Que esto es algo Que me propuse hacer más en 2019 Y realmente si que he hecho Porque este año he retomado la cerámica Aunque haya sido ahora a finales de año Pero si que es algo Que voy a seguir haciendo Porque me relaja un montón Y me encanta Con la música He tenido una relación de amor-odio Este año también Y de verdad que ya es que No sé qué hacer con este tema Porque me frustro mucho Pero voy a seguir esforzándome Porque es otra de mis pasiones Y quiero mejorar Quiero aprender a tocar mejor el piano Quiero mejorar con la guitarra Y obviamente quiero mejorar cantando Así que Voy a intentar Volver a retomar La música Porque Realmente la he hecho de menos Y No sé Este año ha sido No sé Ha sido un año Pues es un poco también de altibajos Emocionales Y dramas Y historias Y es como Hay cosas que he hecho de menos Pero hay otras cosas que he hecho de más Y que creo que Para bien o para mal 2020 va a ser un año de Limpieza Limpieza Y de priorizar Y de escoger Y decir Esto es bueno para mí Esto se queda Esto es malo para mí Esto se va En absolutamente todos los ámbitos de mi vida Creo que es momento de Ya plantarme Y decir Ya Llego El momento Bueno En general 2019 es un año que me ha pasado muy rápido Demasiado rápido Pero A pesar de esa sensación Ha sido un año que he aprovechado al máximo He hecho muchísimas cosas Tanto con Albert Como con mis amigos Ha sido un año Que Bueno Ha tenido sus cosas buenas Y sus cositas malas Tengo a Bruno enfermito Y Bueno Ahí está Ha sido un año que también me ha hecho salir de mi zona de confort Que me está haciendo salir de mi zona de confort Y que va a dar pie a que el año que viene Me estampe contra una pared Si no salgo de mi zona de confort Así que creo que Hoy no es mal día para decir Se acabó Y empezar 2020 Con una actitud más positiva Con Las ganas Y la predisposición A Coger el toro por los cuernos En algunos aspectos de mi vida Y decir Basta Como os he dicho Y decir Bueno Pues ya está Afrontarlo Resolverlo Y Creo que esta nueva década Este nuevo año Me va a ayudar a A liberarme de algunas cosas A esforzarme más A trabajar más Y Bueno Poder respirar más tranquila Voy a Encontrar trabajo Porque es que no O sea Es que voy a encontrar trabajo Porque voy a encontrar trabajo Voy a mejorar Quiero seguir creando Quiero seguir siendo yo Quiero seguir Siendo mi mejor versión Quiero Aprender Descubrir Quiero Arriesgarme más Quiero salir de mi zona de confort Quiero probar cosas nuevas Conocer gente nueva Viajar En fin Sacarle el máximo partido A este año que viene Al igual que he hecho De este año Y no quedarme con las ganas De hacer nada O el ¿Qué pasaría si? ¿No? Digamos Bueno Sé que estoy siendo un poco crítica En este vídeo Pero A pesar de que yo os comparto Muchas cosas en mi vida Hay otros aspectos Que no os comparto Cosas que son pues privadas De mi familia Mis cosas Y que no comparto Y son cosas que igualmente Pues están ahí Y pesan Y eso es uno de los aspectos Que pues Bueno Pues lo que os digo Que hoy ha sido un día durillo Por eso Y en fin 2019 ha sido Un señor año Para mí no para mal Ha sido un señor año Y vengo de un par de años De transformaciones Y cambios Jevis en mi vida Pero estoy contenta Con 2019 Estoy contenta Con cómo he afrontado Las cosas Estoy reflexionando Y viendo Las cosas de las cuales Quiero mejorar Las cosas en las que sé Que puedo dar Lo mejor de mí Y quizás ahora no lo estoy dando Las cosas que sé Que puedo aportar En general Al mundo Yo que sé Con mis ideas Y mis cosas Porque a veces Creo que Todos nos Infravaloramos un poco Realmente valemos Realmente podemos Y es que esto Esto viene del tema De lo de buscar trabajo Últimamente estoy súper frustrada Con esto Pero Yo lo valgo Esto es como lo anunció Este de Pantel Porque yo lo valgo Pues sí Pues voy a hacer otro trabajo Y pues ya Seguir mejorando Y seguir avanzando Y quiero seguir cumpliendo sueños Seguir cumpliendo objetivos Y ojalá poderlo compartir Todo con vosotros Como estos últimos años Porque ahora ya hace mucho tiempo Que estoy aquí en Youtube Y estoy muy contenta De todos y cada uno De vosotros Que me habéis acompañado Durante este año En serio Yo leo todos los comentarios Os leo todo Todo A veces no me da tiempo Para responder Pero gracias Muchísimas gracias A todos los que habéis estado conmigo Los que os habéis sentido orgullosos Cuando visteis el vídeo de la graduación Los que me habéis dado ánimos Los que me apoyáis siempre Gracias Me estoy emocionando mucho Porque estoy un poco tonta hoy Pero Estoy muy contenta De tener esta ventanita al mundo Que sois vosotros En serio Muchas gracias a todos A todos por estar siempre ahí A los que lleváis Desde el principio Como a los que lleváis hace poquito Por decirme que mis vídeos Os alegran el día Por decirme que os inspiro Por decirme que Ver un vídeo mío Es a veces lo que os hace Arrancaros y poneros a hacer cosas No sabéis lo que significa Eso para mí significa muchísimo Porque Son horas que me siento aquí A trabajar Horas que disfruto muchísimo Y ver que Lo que yo hago Os gusta Os ayuda Os inspira Es Ya la mayor recompensa Que puedo tener Así que Nada Voy Me voy a callar Porque si no voy a llorar mucho Y no quiero llorar Pero nada Espero que tengáis Un muy 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 feliz 2020 Que sé que va a ser un año increíble Si no Nosotros haremos que lo sea Porque podemos Porque Somos capaces de hacer Todo lo que nos propongamos Que de verdad Que de verdad Os deseo muchísima felicidad Y Que podáis cumplir Todo lo que os propongáis Y nada Que gracias por compartir Este Christmas Hack conmigo Que se acaba Esta época de un vídeo cada día Sabéis que ahora A principios de año Me tomo unos días de vacaciones No sé si va a ser una semana o dos Depende de cómo vaya a estar Y las cosas que vaya haciendo estos días Pero bueno Nos veremos dentro de poquito De nuevo aquí en el canal Con nuevos vídeos Organización Bueno de todo lo que os gusta Y como siempre os pido Que me dejéis abajo Un comentario Sugerencias para nuevos vídeos Ideas de temáticas Categorías Cosas que queráis ver aquí en el canal Porque me gusta Saber vuestra opinión Decidme cuáles han sido Vuestros vídeos favoritos Del 2019 Qué vídeos queréis ver más Aquí en el canal Y nada Que doy el reto por finalizado Muchas gracias a todos Felices fiestas Felices reyes Felices todo lo que se venga Feliz 2020 Y ya nos vemos el año que viene Con nuevos vídeos Muchas gracias Os quiero un montón Adiós Chau 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 ¡Gracias!